Música Buenos días chicas y chicos como estáis bueno pues ya es miércoles y estoy buscándome la ropa que me voy a poner el tejano ya se cual me voy a poner, me voy a poner este clarito pero una chica me preguntó esta luz, dice que tiene luz en el armario porque mi marido me la puso, es un fluorescente de los chinos tengo otro ahí donde tengo el lavadero, donde tengo la panificadora tengo otro porque él me lo puso también yo le pedí que me pusieran una luz, me puso esta y va muy bien la verdad que va muy bien porque pues eso, porque el del armario ya es bastante grande y no se veía nada y vas a buscar algo y te volvías loco entonces dije voy a ver si me puedes poner una luz porque es un rollo y estoy eligiendo la ropa que me voy a poner que no se cual va a ser estoy piensa y piensa ya se cual me voy a poner me parece esto que es una mamista de verano esto que quitan la ropa la ropa que tengo de verano la tengo que quitar porque como hice el cambio que era muy pronto de estación necesito yo ahora una camiseta que tengo que no se donde está que rayadita pero no se donde está me da igual una que otra me pongo esta blanca es para debajo de la yo tenía una me da igual esta esta también va bien bueno pues esa es la ropa que me voy a poner por el día de hoy y me voy a vestir y luego nos vemos bueno ya estoy vestida ya me he puesto esto y he colado el arroz me voy a hacer el café porque tengo que empezar a desayunar para tomarme de antibiótico uy que me cargó la taza y que más nada más por el momento nada más a ver que nos repara el día hoy ayer hacía bastante frío me quedé sorprendida ayer cuando salí aquí en casa se está viendo y cuando salí estamos a 4 grados 4 grados yo me quedé digo que frío pero que frío que hacía demasiado eh yo pensé que no iba a hacer tanto frío y luego cuando iba a bajar una estaban a a 7 a 7 grados cambia un poquito la variación de aquí a donde yo vivo a Barcelona 1 grados cambia allí más que aquí y en verano es al revés allí hace más calor aquí hace menos a mí ahora los cristales ya se me empiezan a empañar los cristales por la mañana de ahí de las ventanas se me quedan todos con bueno incluso por la noche también a la otra vez porque no hace tanto tanto frío pero cuando empieza a hacer más frío se quedan todos empañaditos eh y luego cuando cocino aquí calentito se me empaña también todos los cristales de de la cocina al lavadero a mí es que la verdad que el invierno me gusta pasa que tanto tanto frío no pero me gusta me gusta o sea colmiré abrigada para que no me pille el toro como ayer porque a ver ayer iba abrigada eh pero me sorprendió el frío que hacía para el día que o sea que estamos en noviembre que tampoco es para tanto 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 frío pero hacía hacía fresco hacía bastante fresco yo creo que a partir de ahora ya es lo que nos queda frío 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 y eso me voy a eso ya está me voy a tomar el café con las magdalenas para tomarme el protector estomacal y todo lo demás tengo ya ganas de acabar con esto a ver si se me quita a ver chao y poco más que contaros ah bueno lo que os estaba contando ayer que no acabé bueno no acabé porque estaba es que se me tenía ya la memoria llena que mañana mañana no mañana es jueves el viernes he quedado con mis hermanos para ir a cenar en un principio íbamos a vernos por la tarde como siempre pero después propuse yo para ir a cenar porque como mi mamá tenía menos tiempo íbamos a estar poco rato digo pues para qué vamos a perder toda la tarde si después vamos a estar nos vamos a ver un rato solo digo pues yo me vengo para acá como tranquilamente me tomo mi antibiótico subo el vídeo y luego ya me voy y quedamos y cenamos por ahí y damos una vuelta o lo que sea tomamos un café por ahí después lo que sea me dijo mi hermana que sí que sí que era buena idea también que ya la había pensado también porque ella llega tarde ese día y entonces es mejor va a su casa esa regla porque como viene de la excursión pues también dice voy a venir toda dice que viene sucia y todo porque van a la montaña y que entonces le parece buena idea no sé ni dónde iremos a cenar todavía no tengo ni idea lo único que dejo muy claro mi marido me tiene que venir a buscar me tiene que venir a buscar porque es por la noche pero bueno me puede traer mi hermana mayor que conduce o mi marido espero que lo trabaje porque si trabaja a lo mejor porque ya sabéis salimos y nos dan las uvas porque nos ponemos a hablar 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 que te da la una de la mañana como yo le decía a mi marido ayer espero que no trabaje si no me da igual mi hermana otras veces me quedaba en casa y mis hermanas a dormir en una de ellas y ya por la mañana me iba porque claro el metro no hay problema me estoy toda la noche pero lo que no hay son autobuses aquí habrá algún nocturno pero pasa cada tanto entonces no hay manera bueno voy a desayunar y luego nos vemos chicas y chicos bueno pues ya estoy por aquí he limpiado mi nevera es que estos cristales me tienen cansada sinceramente me tienen súper cansada porque antes yo tenía rejilla la otra nevera que tenía y ahora son cristales y se quedan asquerosos no hago más que limpiarla lo veis la he ordenado toda la he limpiado pero es que se quedan empiezan a coger como va y se quedan súper asquerosos a nada que pones por ejemplo una fiambrera se queda toda la marca me da mucha rabia esta nevera porque antes ya os digo que tenía rejilla eran las estantes eran de rejilla y era diferente pero ahora es que es horrible no me gusta nada 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 pero bueno ya he limpiado la nevera he cegado los platos tengo toda la cocina recogida ya estoy subiendo el vídeo ay que se cae y a ver si llevo los guantes y que más de ceros que más de ceros que más de ceros bueno pues que estoy por aquí voy a hacer galletas voy a hacer galletas ahora porque me apetecen y se me salen muy buenas además y y nada más y por aquí voy a barrer porque al limpiar la nevera han caído cositas por ahí y voy a barrer pero por lo menos ya he hecho la nevera porque me tenía negra es que me tiene negra esa nevera a mí mirad que bonita ha quedado a ver cuánto dura no dura nada la nevera mirad no dura nada 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 de nada bueno pues ya tengo mis mis cositas más o menos arregladas ahora tengo que pensar que voy a comer mi marido mañana que no lo sé tengo pasta a lo mejor le hago pasta es que no sé qué es que no lo sé es que no lo sé porque todo lo que estás haciendo una comida ya estoy cansada de verdad cansada estoy bueno pues voy a ver si empiezo a hacer las galletas tengo aquí los ingredientes me ha quitado los guantes porque no me voy a ir a hacer las cosas con guantes no creéis vosotras esto no creéis vosotras esto ay que Artura de casa de verdad chicas que Artura de casa tengo pero Artura Artura me diga ay por favor bueno pues eso que voy a mirar yo lo de la receta a ver si las tengo por aquí ay que Artura me ha apagado esto la máquina vale necesito ah no 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 las recetas las tengo aquí las guardé en este cajón las guardé ay estoy cansada de verdad trabajo un montón un montón un montón un montón estoy súper cansada a ver un momento a ver si están yo diría que tienen que estar aquí porque aquí aquí están aquí 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 galletas necesitamos 150 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar y 300 gramos de harina normal bien lo mezclamos con un huevo 150 gramos de mantequilla en pomada y 100 gramos de azúcar salen muy buenas estas galletas y como compré estos moldes de aquí una vez yo veo los vídeos de de una chica bueno de de ¿cómo se llama? de estrella de es que el canal es mi día a día vlogs mis día a día o algo así y hizo galletas y las decoró con ¿cómo se llama? con no me sale el nombre no me sale el nombre bueno esas decoraciones que se hacen se llama tiene un nombre el ah no me sale el nombre que tiene ay Dios santo el ¿cómo se llama? Dios santo ¿cómo se llama? no me sale bueno ya saben las decoraciones esas que se hacen en rosita en en blanco ay tiene un nombre ay decírmelo no me sale no me sale las decoraciones oye de verdad no me acuerdo como se llama bueno pues eso las decoraciones y muy muy bonita el de que he dado y nada difícil es que yo pensé que eran muy difíciles y cuando las vi ahí hacer digo pues si son súper fáciles son súper fáciles de hacer me quedé súper parada porque yo nunca no me había llamado nunca la atención y cuando lo hizo ella en el vídeo pues digo lo voy a ver a ver como como se hace yo pensé que yo cuando veía esas galletas tan decoradas yo decía madre mía que trabajo y no 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 eh la verdad que me quedé súper espantada porque es súper fácil súper fácil solamente es comprar el es que no me sale como se llama que rabia que me da las cosas bueno la pastita esa que es blanca y de colorines y hacen los dibujitos lo pones encima muy bien eh bueno pues eso es lo que voy a hacer ahora voy a hacer galletas si queréis os voy a poner para que mires como las hago pero son muy fáciles me parece que si las tengo en mi canal o sea que esa receta si que la podéis ver en mi canal las tengo ahí y en mi casa gustan mucho esas galletas mucho 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 porque están muy ricas y son muy facilitas de hacer no tienen nada del otro mundo y son muy fáciles de hacer bueno pues eso voy a preparar los ingredientes y todo eso y luego os enseño un glasado bueno pues ya he hecho la masa ya la tengo aquí y ahora voy a hacer las galletas vale lo voy a coger estos moldecitas hoy las voy a hacer todas iguales le voy a pasar un poquito de agua hay de todo tipo de medidas yo voy a coger esta medida he puesto el molde ese y ya está yo creo que es una medida que está bien ahora cuando la hagamos miramos a ver si la medida nos viene bien o no yo voy a coger un cachito la voy a estirar veis no si vale podía hacerlo con el rodillo pero la hago así con la mano y ya está para no ensuciar más cosas así no las voy a hacer muy finas ni tampoco muy gruesas a ver como salen aquí a ver si puedo hacer otra yo creo que si vale si yo creo que esta medida está bien lo que pasa que yo me tendría que comprar un un ay que así se arrugan ves porque a la hora de que se cogen pues hacen polvo las galletas eso es lo que pasa esa es la raya que me da bueno ponemos estas así es que se ven mal se ven mal así tendría que tener yo una espatulita que eso me lo tengo que comprar en los chinos y así no se manipulan tanto y queda la forma más bonita vale a ver si se salieran a ver si se pueden levantar un poco es que eso es lo que me suele pasar con las galletas cada manipularlas las destrozo lo que estáis viendo si no las destrozo necesito como una espátula para cogerlas lo veis al cogerlas se destrozan de aquí eso es lo que el problema que hay aquí es que no tengo ninguna espatulita que sea así bueno voy a poner con a ver si con esto me va bien solo te cortan los pasteles pero a ver si me funciona bien porque es que se me da una rabia esto me da rabia porque siempre me pasa lo mismo salen muy bonitos lo veis que es arruga se arruga se arruga y no salen bien eso es lo que me da rabia bueno haremos como podamos y ya está el próximo día me voy a comprar bueno haremos así y ya está no queda otra manera bueno y vamos haciendo tarde de galletas tarde de galletas yo antes hacía muchas veces sobre todo en invierno es cuando más hago cuando más hago y así gorditas me gustan a mí un poquito más planas también lo que podíamos hacer era hacerlas encima de la bandeja pero pero es que es difícil esto me pongo así pero vamos a hacerlas encima de la bandeja vamos a ponerlas más o menos donde las podemos hacer así queda algo mejor algo mejor queda mirad estáis viendo se pone al lado y ya no la tenemos que tocar ya no la tenemos pero esto no 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 me gusta que queden así quedan mejor así ¿ves? así no se manipula tanto ponemos otra por aquí voy a tocarla en la mano porque llevo las uñas de pena ¿no ves? así no se tocan tanto no se levanta ¿para qué te levantas? ¿para qué te levantas? ¿qué me decís? ¿qué me decís? mis preciosuras ¿qué me decís? de mis galletas esto es una maravilla esto es una maravilla y yo si me sobra masa porque me salen muchas galletas pues lo que hago la congelo la congelo y hago otro día hago más y hago otro día más estos cortadores me gustan bueno voy a ir a poner el horno para que esté más o menos caliente esto que no no le quede tenían un montón de cortadores un montón de cortadores y si levanto esto a lo mejor es que no quiero que se destrocen a lo mejor levantándola no pasa nada me salen un poco pochas no estáis viendo como la galleta bueno voy a hacer esta horneada y luego ya cuando salgan porque no caben y no las quiero juntar mucho así ¿vale? pues voy a poner ahora el horno voy a poner el horno para evitar ay Dios mío chicas chicas estoy cansada hoy tengo que limpiar el horno ahora lo voy a poner a fuego fuerte pero luego lo quito y esta galleta la recomiendo que la hagáis porque quedan muy 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 buenas muy muy ricas muy ricas las galletitas muy muy ricas bueno pues las voy a meter en el horno y a ver que que nos se para la tarde voy a tomar un coffee ya sabéis que por la tarde uno toma un poquito de café para despejarse porque a mí hasta ahora me entra un sueñerrín un sueñerrín y mientras que se hacen las galletas pues tomamos café venga que venga a tomarlo conmigo es un café vamos vamos a tomarnos un café un café un café hay una leche está llena la leche se acabó se la acabó mi hija que se ha hecho leche con cereales bueno pues nada de nada estaba viendo sálvame así escuchándolo viéndolo viéndolo no porque esta mujer tiene unos nervios la Belén Esteban tiene unos nervios no puede abrir eso esperarse esperarse ahí todo que hace ya me han dado el pedido de la Bona ya me han dicho lo que tengo que pedir pero hay una compañera mía que me ha pedido un reloj pero pone vamos yo lo que es a la revista le llamo catálogo no no sé si también se le puede llamar folleto porque ahí pone que comprando del folleto del folleto querrá decir de la revista ¿no? pienso yo porque para mí es un catálogo no es un folleto un folleto como más pequeño yo pienso que un folleto es más chico no sé no sé no sé no sé bueno voy a meter las galletas esperad voy a poner esto para que lo veáis el horno lo tengo un poco pocho no me critiquéis a ver si mañana lo limpio esperad esto me parece que está muy alto ahora no sé no voy a ponerlo pero voy a bajarle el volumen porque si no enseguida se queman y vamos a tomar el café mientras que se hacen voy a hacer una horneada y voy a hacer dos horneadas las demás las que me sobren las congelo las congelo para el próximo día ya una vez lo hice así quedaron porque si no todas no se van a comer una sentada aunque a mí me gustan mucho a mí las galletas estas me gustan mucho pero lo que vieron me combina mi hija mi galletas ni nada bueno pues esto esto es lo que le digo no está muy caliente ay me pico aquí no sé qué hacer tengo que comer para mi marina no lo sé no lo sé no tengo más que pensar como he olvidado a las 8 que me diga lo que le apetece es que ella no sé qué hacerle de verdad sinceramente sinceramente podía hacer paella pero eso lo hace le voy a preguntar y que compre arroz si quede lo llamo y se lo digo y que hago una paella lo que pasa que eso lleva su y hay que cortar pimiento y todo no sé pero así come él y come mi hijo come los dos porque ya sabéis que a mi hija no le gusta bueno os dejo y luego ya volvemos uy esto se ha ido mirad ya he hecho las galletas tengo otra horneada ahí en el horno ya han tenido que quedar buenísimas no las he probado porque están calientes pero en cuanto en cuanto pueda las pruebo ahora voy a hacer una foto para ponerla en el grupo porque yo siempre que hago cositas la puedo intentar poner en el grupo y ahora que estoy con menos faena lo voy a hacer voy a poner una fotito pero han quedado muy buena pinta muy buena pinta fondant se llamaba lo que le ponía estrella fondant fondant no os digo yo no os digo yo si un día lo pruebo eso porque me ha gustado la idea me ha gustado pero antes me tengo que comprar las patulitas para que me queden bien las galletas porque tal vez me quedan un poquito mal porque las tengo que manipular mucho con la mano y si tuviera una espátula de esas que se saca así pues nada voy a probarlo eso ya miraré a ver si un día compro fondant y luego hago a ver que tal me queda bueno pues voy a hacer la foto y luego seguimos mirad chicas ya acabo mi marido de hacer la paella mirad que pinta tiene voy a comer un poquito ¿qué os parece? bueno paella no no vamos a decirle paella porque hay gente que no le gusta que diga paella entonces voy a decir arroz con pollo porque hubo un comentario de una chica que me dijo que como es posible que yo a esa cosa le llamara paella bueno pues no le digamos paella arroz con pollo para no enfadar a la gente no los queremos enfadar chicas y chicos bueno pues ya son las 11 de la que miran que miro si las 11 menos 5 ya tenéis el vídeo subido ya hizo mi marido la paella porque él se me encarga de las paellas mirad bueno ya no la enseñé antes pero la vuelvo a enseñar me he comido un poquito yo y la verdad es que estaba súper 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 sabrosa y nada eso queda hecho ella es que ahora está llegando un poquito más pronto entonces a ver cuando llega a las 11 y pico de la noche o llega a las 11 o llega a las 10 lógicamente no le voy a decir que se ponga a hacer cosas pero lo que no es tampoco es normal es que llegue si se pone un rato aquí a hablar conmigo después se va un rato al ordenador que yo comprendo que el hombre está cansado yo lo comprendo pero yo también estoy cansada se le pone el plato en la mesa yo me quedo fregando y él se va para el sofá y el otro día me enfadé y le dije que ya estaba bien que ya estaba bien las tareas también son de las dos personas vale yo trabajo menos horas sí señor trabajo menos horas sí vale pero yo llevo la faena de mi trabajo es como yo si mi hija hay que comprar un libro mama el libro si mi hija hay que pagar una cosa mama esto mama lo otro hay que ir al banco hay que ir aquí hay que ir allí yo lo llevo todo como yo le digo a él digo tú y no es criticarlo porque yo se lo digo a él o sea yo las cosas son muy claras tú te vas a trabajar tan tranquilo tú te vas a trabajar y punto final yo llevo el trabajo la casa y todo lo que me dicen los niños mis hijos que si esto que si lo otro pues me tienes que comprar lo otro bueno mi hijo ya no tanto porque mi hijo es más él sí sí tiene que comprar sus tarjetas y todo eso pues él va a lo suyo porque ya es mi hijo grande pero mi hija mama que hay que comprar un libro mama que hay que leer la reunión mama que hay que hacer esto mama que me han pedido esto mama que lo otro ah tengo que comprarlo mañana por volones para llevar para el colegio porque van a hacer una cesta porque están recaudando dinero para el año que viene que se marchan bueno el año que viene no el otro se marchan al viaje de final de curso de cuarto y se van al extranjero y van un dineral dicen que a lo mejor el viaje te cuesta 700 euros entonces están ya empezando desde tercero van a hacer una cesta de navidad van a sortearla van a cuando sea San Jordi vendrán rosas todo para recaudar dinero porque si no en el momento que venga y diga las colonias valen tanto bueno en la salida el viaje final vale tanto pues es muchísimo dinero entonces bueno pues eso que os comento que si tiene que comprar el polvoronés que si la profesora particular que si esto que si me toca acordar de aquello que si tengo que hacer esto entonces él me tiene que echar una mano también porque lo que no es normal es que yo estoy todo el día haciéndolo todo yo y llegué aquí si muy bien él está cansado pero yo también estoy cansada entonces él también me enfadí se lo dije y no podía ser y que él me tenía que echar aunque fuera una mano a ver si bien a las 10 y media de la noche o a las 11 pues no pues no porque hasta yo misma pero no él es una persona muy buena conmigo es muy buena pero es una persona que tiene que ir detrás de las cosas él no la acostumbró en su casa desde pequeño a hacer eso tiene sus dos hermanas y sus dos hermanos lo hacían todo y él no y no y yo a ver cuando yo no trabajaba yo no tenía ningún problema lo hacía todo yo y yo callada jamás 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 porque es lógico que si él está trabajando es lógico que yo haga las cosas de la casa porque yo estaba aquí en casa vale y yo llevaba el tema de los niños en los colegios en los profesores lo llevaba todo porque era yo la que estaba aquí pero una vez que nos ponemos los dos a trabajar él me tiene que echar una mano a mí aunque no sea la totalidad porque la totalidad la llevo yo pero algo algo porque a mí muchas noches me dan las 11 de la noche fregando los platos el cené se va al sofá y del sofá se va a la cama y yo digo por favor que igualdad es esta como yo es que es verdad él me dice es que te encienden no me enciendo no pero es que es verdad decirme si no es verdad no las cosas son como son las cosas son como son y no 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 y yo no yo si no he trabajado ya os digo que yo me he caído la boca y es que es normal es que vamos me parecería absurdo que yo venía de trabajar y me dijería encima apuntar a hacer las cosas estando yo en casa todo el día no es que no eso no lo he hecho yo jamás pero si yo también estoy trabajando pues él me tiene que echar la mano a mí aunque se ha fregado por la noche los platos que hay 4 platos porque por la noche yo la faena gorda ya la hago y luego el fin de semana pues el fin de semana lo mismo le pongo las copas en la mano y le digo mientras que yo voy a fregar tú vas a barrer o tú fregas y yo barro como quieras el polvo el lavabo todo eso pues no ya lo hago yo pero es que no puede ser no puede ser no puede ser yo a veces es que me enfado y yo creo que me enfado con razón porque vosotros me veis aquí y yo tengo un carácter muy fuerte yo tengo un carácter que la gente a mí me teme me teme me teme me teme me tengo un carácter pero que explodo de una barbaridad y madre mía de mi alma yo una pasada el novio de mi hermana siempre me dice ay que yo nunca te he visto enfadada y tienes fama de enfadarte mucho sí yo sí yo me enfado claro que me enfado y digo mejor que no me veas ni enfadada de la mala leche que me da mejor que no yo tengo muy mala leche muy mala leche no y las cosas tienen que ir por el camino recto y punto final no hay otra y no son cosas que yo me inventé que son cosas que tienen que ser así y no, 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 no entonces yo el camino nada más que las cosas tienen un camino y el camino va a ser y no estoy enfadada con él ni nada lo que pasa es que al otro día le dije que no me parecía injusto que yo estuviera aquí todo el día fregando platos limpiando el lavabo limpiando el polvo con esto con lo otro con los quebraderos en los libros de la niña del colegio que el otro lo es más allá y que él llegada sí, vale yo comprendo se ha avanzado en su trabajo duro que era hace pero hombre que ha habido días que yo estaba con el brazo que no me podía ni mover no no, no y si le sabe mal pues mira él le lo sabe vamos que yo soy más clara que el agua yo es que nunca lo critico yo se lo digo a mi hermana muchas veces yo me pongo a hablar con mi hermana por teléfono y a lo mejor digo o me pilla enfadada o de esos cabros que me cogen a mí lo que sea y le digo yo porque esto y lo otro y más allá porque Francisco no sé cuándo no sé cuándo y me dice mi hermana está ahí eh Francisco pues claro que está ahí pues lo que te estoy diciendo a ti lo sabe él ay Ana no lo que te estoy diciendo a ti lo sabe él es que yo no voy por detrás yo voy de cara y yo se lo digo a él yo lo cojo y le digo pam 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 muchas veces me he tratado de chalada me dice eres loca perdida no no y posiblemente eres loca perdida posiblemente pero bueno él muchas veces se cae y se va como diciendo vamos a dejar el temporal que baje pero es que es verdad y mi hermana es así mi hermana me dice uy está de Francisco ahí calla me callé no si él ya lo sabe perfectamente sabe todo eso no no y mi hermana yo me río con ella pues calla es como cuando ronca él ronca mucho mi marido ronca mucho pues yo le pego patadas le digo estate quieto muévete para ver si se le va el ronquido y yo se lo cuento a mi hermana y mi cuñado también ronca mucho el marido de mi hermana y me dice ay si no yo cojo mi hermana es que es muy muy así yo cojo y me levanto y me marcho al sofá me sabe muy mal me sabe muy mal digo no sé encima te echaran la culpa tú de que ronca a ver yo le meto una patada un día está mira os voy a contar una cosa que es falamearse y no echar gota yo tengo muy mala puntería pero muy mala o sea pésima puntería si yo quiero echar aquí tiro la cafetera lo tiro todo y no doy al sitio me acosea que cuando se pone a roncar muchas veces yo me tengo que ir al sofá porque entonces ya pierdo el hilo del sueño y no duermo no duermo yo tengo el sueño muy muy ligero o sea muy ligero muy ligero la cuestión que una noche me voy al sofá es que hasta mi hijo dice mamá me cerró la puerta dice yo no aguanto esos ronquidos es que es horrible es que es horrible la cuestión que que me fui al sofá y el sofá está justo pues ya los veis la puerta de mi habitación y el sofá bueno pues y un ronquido y un ronquido y que se te mete aquí mira pero yo estaba en el sofá mi hijo cerró la puerta y yo desesperada porque yo tengo el sueño muy malo muy malo muy malo muy malo yo enseguida me despierto paso una mosca por al lado y estoy despierta y con ese ronquido y metido en la oreja mira mira bueno la oreja lejos pero la cuestión que cogí ya os digo tengo la la habitación aquí el sofá aquí ¿no? él si lo mueves así entonces se gira y ya no ronca tanto se le cambia el giro al cambiarle el giro pues ya al moverse ya no ronca tanto mira me cogí tanto coraje y me cogí un cojín para echárselo a él y tiré el florero porque tengo muy mala puntería tengo muy mala puntería y yo tengo dos floreros encima de la cama encima así puestos y yo cualquier día tiro el cojín y le pego con un florero en la cabeza le pego con un florero tengo muy mala puntería yo cuando le voy a tirar conmigo me dicen no, no, no lo tires no lo tires porque lo vas a no, no, es que tengo muy mala puntería o sea apunto anda a punto no doy desde luego doy a donde no tengo que dar pero el día del cojín entonces muchas veces lo que hago me levanto le digo muévete muévete un poco entonces ya se levanta o sea se despierta y ya se gira pero mirad por favor esas noches ahí intensas de ronquidos no, no, no yo no puedo ya no puedo más y por eso que no y mi mamá me dice ay pobre 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 de mí que estoy aguantando un día me dijo me traía tapones del trabajo digo no no me gusta mi no, no, no tapones no porque puede pasar cualquier cosa y no te enteras aparte yo tengo un mal sueño ya os digo que yo no él madre mía si yo os cuento una anécdota de lo que me pasó a mí un moris él tiene un sueño muy profundo ya pueden caer una bomba él no se entera cuando yo estaba embarazada de mi hijo a mí me dio un cólico arriño la cuestión que me entró un dolor por la noche aquí un dolor un dolor y yo decía parecerá la pendi pero ya estaba yo bastante avanzada yo no sabía lo que era yo sé que días atrás yo andaba coja y esa noche anterior a la que me dio alcohólico yo me pegó un baño digo a ver si relajándome se me va porque iba a coja me doyía mucho la pierna por la cosa se ve que fue el peor remedio que la enfermedad porque me metí en la cama y un dolor aquí en el lateral un dolor que me cogía hacia el riño una cosa muy mala que yo en mi pensamiento queda apendicitis y un dolor y yo me levanté de la cama me fui al lavabo volví pero bueno yo sin decir nada yo callada mi marido durmiendo y un dolor y un dolor pero un dolor impresionante vomitando yo decía pero esto que digo pero yo preocupada porque a ver si a mi me pasa que no estoy embarazada me tomo cualquier pastilla pero entonces no podía tomar pastillas porque estaba embarazada el niño la cuestión que yo digo madre mía y fueron pasando las horas y yo decía esto va más y va más a más buena cuestión que yo ya cuando me vea apurada digo lo voy a llamar porque vaya a ser que sea algo malo y el mismo dolor me haga algo malo en el bebé buena cuestión que coge lo llamo digo Francisco digo Francisco levántate digo que me duele mucho aquí no sé qué digo a ver si va a ser una pente y yo qué sé un dolor aquí muy fuerte y se incorpora así y me dice no 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 nada dice tú acuésate y mañana ya se te habrá ido el dolor digo no no acuesto levántate dice que no mujer tú acuésate y mañana ya verás como el dolor se ha ido digo que no que no me de mal no me acuesto y bueno cuando se despertó ya dice bueno vámonos al hospital y nos fuimos al Valle Verón y ahí ya cuando yo llegué casi 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 ya se me había ido ya se me había ido el dolor y me hicieron pruebas y esto tenía un cólico al riñón que me dieron dos cólicos al riñón pero te puede provocar un parto eso de los mismos dolores que te da incluso me dijo el médico ¿quieres quedarte ingresada? dice pero ahora mismo se te ha pasado cólico le dije sí digo no 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 me quedo dice si te vuelvo a dar 20 porque eso te puede los mismos dolores que te dan te provocan el parto y yo estaba de o sea estaba gordita pero que tampoco estaba como para tener al niño todavía por eso os digo que ese hombre tiene el sueño uy por favor los niños yo le daba y él no se enteraba y yo con nada una mosquita que pasa por mi lado ya yo me entero muy fuerte todo ha tenido otras de mi vida ¿lo ves? empiezo con un lado y acabo con otro bueno pues ya voy a dejar porque no sé si siquiera tiene a ver si estoy hablando sola yo ya mismo bueno pues os dejo os mando un beso fuerte para todas y para todos ya habéis visto que hemos hecho unas risas aquí ya os vais a reír vosotros de las cosas que os he contado os mando un beso y nos vemos en el vlog de mañana me esperáis todos que mañana vuelvo mañana vuelvo todos a verme un besito chao